Dos grupos opuestos, uno se iría por desalojo y otro queda, pues cuenta con documentos. Así es la situación en el asentamiento Guillermina Duré del barrio Isla Abogado Luque. Los indocumentados piden la intervención de la Senavitat, mientras los otros arreglaron con el dueño de las tierras y cuentan con los títulos. Nosotros somos postulantes de la Senavitat, pero por problemas internos aquí con ellos, que se hizo un contrato paralelo con el dueño, donde figura que tenemos que pagar 8.600.000 por el terreno, pero la suma, la mensualidad que ellos ponen es una mensualidad que está un poco fuera de nuestras posibilidades. Como usted verá en el cárter dice nivel 4, es de escasos recursos. Entonces ellos sustituyeron en la Senavitat nuestras carpetas, pusieron la carpeta de otras personas que pueden pagar supuestamente, y pagaron al contado ese monto. Nosotros pedimos la intervención de la Senavitat acá, del Estado, para que verifiquen acá, porque aquí la Senavitat nunca vino a hacer un levantamiento de datos, un censo, nada. Aquí hay personas de poderío económico que realmente no necesitan, sin embargo que nosotros sí necesitamos, se nos está negando esa oportunidad. Siempre esta gente que no quisieron pagar por un terreno, les eligieron que es gratis los terrenos y la vivienda, y crean siempre problemas porque no quieren pagar nada. Nosotros tuvimos que dar acuerdos con la institución que es la Senavitat y con el propietario. Ese acuerdo nosotros hemos conseguido con mucho sacrificio, para que el dueño sea a cada uno de una cuotita como pobre, porque el asentamiento cotizaba más lo que presentaba el propietario, 3.800 millones y la Senavitat pudiendo pagar 2.400 millones. La diferencia nosotros pagamos, hay un acuerdo con los ocupantes, y la diferencia que hemos logrado en 18 cuotas 389 millones. Las 25 familias afectadas indican que perderán todo y hace años que están en el lugar, por eso aguardan la visita de las autoridades. Las otras se respaldan en las documentaciones.